Hola Hugo, buenos días, Enrique Barron para Somos 12. Preguntarte cómo has sentido esta pretemporada personalmente, cómo has sentido a tus compañeros, sobre todo a tus compañeros en tu misma posición que es la defensa, ¿crees que hay buena competencia, crees que hace falta involucrar más jugadores? ¿Cómo has sentido esa parte? Ok, bueno, la parte de la pretemporada ha estado muy fuerte, creo que ustedes si saben han sido triple sesiones, doble sesiones, así es que han sido entrenamientos muy largos y de mucha intensidad, estamos preparándonos y creo que vamos a llegar muy bien al principio de torneo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo has sentido con tus compañeros en la misma zona, en la defensa? La verdad es que bien, hemos estado trabajando fuertes, Nacho ha enfocado la primera parte de la pretemporada, hablando de lo táctico, a la parte defensiva, así es que hemos estado trabajando mucho y la parte de esta de la competencia interna se hace bueno y se hace fuerte con más compañeros que vengan de la mejor forma. Buenos días Hugo, oye con la llegada de Santa María, ¿cómo lo han visto, cómo se ha llevado este proceso de adaptación? Lógicamente ahorita está con su selección, pero en estos pocos días ¿cómo lo vieron? No, bien, la verdad es que viene preparado, pues él me dijo no descansó tanto por el tema de la Copa América, así es que estuvo entrenando en vacaciones, así es que llegó con mucho ritmo, llegó con mucha fuerza física y ya en la parte del entendimiento de lo que nos pide Nacho, creo que agarró rápido el sistema. Bueno, aprovechando por acá u otra vez, en el tema personal, el torneo pasado también estabas lesionado, en la última parte pues ahí intentabas regresar y ahora pues me imagino que es el reto de intentar pues luchar por un lugar en este nuevo torneo y con estos nuevos compañeros. Sí, así es, el torneo pasado pues desgraciadamente tuve dos lesiones seguidas, me perdí prácticamente todo el torneo, así es que tengo muchas ganas de jugar este torneo, de tener más participación y creo que lo vamos a hacer bien. Bueno, pues aprovechando prácticamente, oye Hugo, ¿qué opinas de esta situación de Mateus Doria, que es un jugador que prácticamente ya no está siendo considerado con el equipo, ¿qué tanto puede afectar la salida de este jugador tu compañero? Es un gran jugador y cuando salen jugadores de buena calidad siempre se pesa y siempre se extraña, también llega Santa María que es un muy buen jugador seleccionado, así es que está bien complementado el equipo, vamos a trabajar para que no se extrañe su salida. Acá de nuevamente, bueno Santos en los últimos torneos ha sido de los equipos que más han sufrido en la zona defensiva, sobre todo en las anotaciones, ¿qué es lo que has notado en cambio con esta llegada que tuvo Nacho Ambriz el torneo anterior? Y sobre todo, ¿qué es lo que has notado diferente en los entrenamientos, sobre todo en lo táctico, que puedas tú resaltar como este ya mano que le está poniendo Nacho a este nuevo torneo y a este nuevo plan, bueno a este equipo que viene ya con este nuevo torneo? Sí, ha hecho la parte táctica muy específica, nos ha cambiado la forma de presionar, nos ha cambiado la forma en la que vamos a quitar la pelota, así es que el proceso nos costó al principio, creo que como cualquier cambio es natural y ahora con el tiempo que estamos teniendo de pretemporada, seguramente vamos a llegar muy bien en la parte defensiva y como equipo para enfrentar el torneo. Hugo, buenos días. Hola, buenos días. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto puede beneficiar, o no sé si verlo de la otra manera, el que ahorita estén muchos jóvenes haciendo la pretemporada para el próximo torneo? Pues a ellos les va a beneficiar mucho porque van a prepararse, van a llegar mejor para cuando se les dé la oportunidad, creo que lo tienen que ver así como una gran oportunidad en su carrera, muchos tienen 18 años recién cumplidos, así es que creo que si lo ven de una manera positiva y si lo ven de una forma en la que pueden aprovechar ganarse un puesto, podrían tener una carrera muy larga empezada desde muy chicos, y a nosotros nos suma su juventud, nos suma el ritmo que tienen, nos suma las ganas que tienen, así es que creo que todos salimos ganando con eso. Oye Hugo, para acá nuevamente, ayer le preguntábamos esta situación a Loroña, tú como un jugador también de experiencia que ya tienes tiempo aquí en Santos Laguna, ¿qué tanto les puede afectar no contar con esos refuerzos que necesita el equipo de cara al arranque del torneo, que está prácticamente un mes? Pues creo que hay tiempo, creo que si bien todos querían como afición, nosotros también como compañeros tenerlos desde el día uno de la pretemporada, no se ha podido, pero también lo que mencionas, hay un mes, todavía hay un mes completo para que lleguen, se preparen, agarren la idea de Nacho y no haya pretextos de adaptación ni nada, inicio de torneo, creo que estamos, se repito, con muy buen tiempo para que ellos lleguen y se puedan adaptar de la mejor forma. Y una última pregunta, dependiendo del calendario y dependiendo también de las actuaciones que pueda tener Anderson con Perú, el tema de Bruno Mione con los Olímpicos, pues se visualiza que en la primera jornada podrías tú estar ahí arrancando el torneo, ¿tú te sientes listo para asumir esta responsabilidad en estas primeras jornadas con el equipo? Sí, claro que sí, me he estado preparando para eso, voy a llegar fuerte, voy a llegar con mucho ritmo y muchos partidos amistosos, en los cuales me está sirviendo para tener el ritmo que pude haber perdido el torneo pasado. Gracias por ver el video.